La consultora Cifra, Mariana Pommies. ¿Cómo andas, Mariana? Bien, buen día. ¿Cómo están? Bien, bien. Bueno, momentos en donde padre, madre, tutor, quien esté a cargo tiene que decidir también qué hacer y qué le parecen estas decisiones. Es un momento complejo para los padres, ¿no? Porque en este tiempo hemos vivido muchas situaciones o mucha onda de susto, ¿no? Entonces uno como responsable de los niños tiene miedo de estar haciendo mal las cosas, ¿no? Pero como también hemos visto en semanas pasadas, hay mucha confianza en la gestión del gobierno sobre la pandemia. La gente confía en las medidas, confía en que se están tratando de hacer bien las cosas y eso ayuda, pero va a ser clave en estas semanas los mensajes que den las autoridades, ¿no? Yo creo que el transmitirle a los padres qué medidas se están tomando y garantizar que las escuelas y los liceos las están tomando va a ayudar. Nosotros en esta encuesta encontramos que hay grupos muy reticentes todavía a mandar a los chiquilines a las instituciones. ¿Hay resistencia? A ver qué son grupos. Vamos a empezar viendo si les parece adecuado o no que las clases empiecen. 6 de 10 consideran que es adecuado, ¿sí? No es ni 100% ni 90%. Hay un 40% que no ve con tan buenos ojos que se empiecen las clases. De todos modos, es una confianza que tiene que ver mucho con lo político porque como vemos ahí los votantes de la coalición, del actual presidente y de los grupos que lo respaldan, son los que más ven con buenos ojos eso. Mientras que los votantes de la oposición, del Frente Amplio, como hay cierta confianza política en el tema, no están tan seguros de que sea bueno que esto se comience ahora, ¿no? También les preguntamos si pensaban que se estaban organizando bien las cosas respecto a este retorno a clase. Y lo que vemos ahí es una cifra muy parecida, ¿sí? 6 de 10 les parece que se está organizando bien la vuelta a clase, pero todavía hay un 40 que no. Y esto, por eso yo les decía, las autoridades tienen que comunicar todavía más exactamente qué medidas van a tomarse y qué van a tener que hacer sus hijos cuando lleguen a las instituciones. Y otra vez, la confianza está muy vinculada a lo político. Los votantes del Partido Nacional y de los partidos de la coalición son los que más dicen, sí, sí, se está organizando todo bien, mientras que la oposición dice, no, no, no estoy tan seguro de que se esté organizando bien las cosas. Ahí coincide ahí con algunas críticas que ha habido desde los sindicatos, ¿no? Sin duda que eso se alinea más, los votantes del Frente están más atentos a estas críticas de los sindicatos, que algunas parecen razonables desde el punto de vista del trabajador que se va a ver expuesto a la situación, porque también hay que pensar que los maestros van a tener a los niños ahí adelante, en el momento de la verdad van a tener que tomar decisiones y se sienten responsables frente a los padres, porque una cosa es la autoridad que está lejos y otra cosa es la maestra la que ve y conoce a los padres. Entonces también es lógico que ellos estén preocupados. Hay que tener 30 gurises en una clase, los van a partir y van a ser menos. Hay que controlar a los niños cuando, que el tapabocas, que la higiene, que los útiles que se pasan, circulan por las redes montones de chistes al respecto, pero sabemos que va a ser difícil, ¿no? Y eso a los padres les preocupa. Por eso también es interesante ver estas opiniones en función de si tienen hijos ellos en edad escolar o liceal o no, porque no es lo mismo hablar en teórico que hablar de mi hijo al que tengo que mandar a la escuela o al liceo. Y ahí vemos diferencias. Aquellos padres quienes tienen hijos en esta edad están un poco más desconfiados, tanto de la conveniencia como de las medidas que se están tomando. Y solo la mitad de los que tienen hijos ven con buenos ojos. Mientras que entre aquellos que no tienen hijos y que no se está jugando su propia sangre en el tema, son más benévolos, ¿sí? Están más favorables a que se vuelva y a cómo se están tomando las medidas. Eso parece haber sido la lógica en todas las áreas de actividad, ¿no? Sí, me toca a mí. Cuando tocaba desde los profesionales en los jugados hasta las escuelas. Claro, una cosa en teórico me parece bárbaro. Cuando tengo que ser yo que tengo que volver o mis hijos, ahí hay más. Creo que salvo a esta altura los deportistas que están haciendo bastante fuerza para volver, ¿no? Sí, es que uno se imagina a alguien que se dedica todo el tiempo a eso, lo que debe sentir en el tener que hacerlo en privado, guardado en su casa, más allá de lo económico, ¿no? Sí, sí, obvio. Para el deportista es como una necesidad, ¿no? Los que practican desforte fuerte es como una adicción casi, ¿no? Pero bueno, entonces también, como vimos que había diferencia, le preguntamos a los que tenían hijos concretamente en los distintos niveles, ¿qué piensan aquellos que tienen hijos en educación inicial, en educación primaria y en educación secundaria, de mandar a sus hijos a partir de la fecha que las autoridades designen? Y ahí vemos claras diferencias. Es interesante. Sí. Pero para los que somos padres es un poco razonable. Los que tienen hijos más chiquitos es como que les da un poquito más de miedo, de preocupación. O los que tienen hijos adolescentes no los aguantan más en las casas de hoy, como que se arreglen como puedan. No, a mí la cifra que me llama la atención es los padres que tienen hijos en inicial que no van a mandar a sus hijos en todo el año. El 18% de los encuestados señala que no mandaría a sus hijos en todo el año. Sí, es que hay padres, porque primero porque todavía en inicial hasta puede ser que no estén dentro del sistema obligatorio, ¿no? Si vos tenés un hijo en dos años, vos decís, vale la pena que los esté arriesgando con dos años, se queda en casa, ¿sí? O tomás decisiones respecto a, a ver, yo tengo que elegir o que vaya al jardín o que vea a los abuelos. Porque las dos cosas no, porque el jardín puede ser peligroso. Y los abuelos los cuidan el resto del tiempo. Claro, entonces las dos cosas no, bueno, al jardín no, a esa edad, a los dos años. Ahora, estamos pensando en padres que pueden, ¿no? ¿Qué pasa con aquellos padres que no tienen más remedio que mandarlos? Y algunos de esos también tienen miedo. No quisieran. Y preferirían, ¿no? Porque esto es una expresión de deseo, hay que haber llegado el momento. Sí, sí. ¿Sí? Pero hay muchos padres que están muy complicados con sus hijos porque tienen que volver a trabajar porque su trabajo les está aguantando un poco. ¿Y qué hacen con los chiquilines? Y muchas veces ahí deja de ser una cuestión de recursos económicos. O tener todos los recursos, pero no te cambia. Exactamente. Pero lo interesante es que, como tú bien decías, los que tenemos, porque ahí me incluyo, padres en hijos en secundaria, son los que están más deseosos de mandarlos. También porque confían más en que el chiquilín pueda mantener las medidas de cuidado. Es difícil pedirle a un nene de cuatro años que no se abrace con el compañerito y que no se cambie en la distancia. Exactamente. Mientras que a uno del liceo le puede decir, por favor, tenés cuidado. Sabemos que no nos hacen caso, pero podemos quedarnos un poco más tranquilos de que hay cierta conciencia. Perdón, Mariana. También está el tema de cómo se manejan, que el adolescente capaz puede ir y venir solo. Y el tema este del horario cortado, que capaz que es de mañana o capaz que es un ratito. Eso es un problema para los padres. Porque los padres no trabajan cuatro horas ni tres horas y media como va a ser el sistema. ¿Y cómo haces para llevarlo y traerlo? Y ahí lo que decía Juan también es que es verdad que cuando no abarca todo el horario que uno trabaja, quizás se cuenta con otros familiares que muchos son abuelos, población de riesgo. Y bueno, si vas a estar en contacto con los abuelos, quizás que siga todo por Zoom y quede acá, y no que esté acá y traiga capaz que alguna enfermedad para esta población. Y me vienen dos cosas que nos decían a la cabeza, que nos decían los científicos a la cabeza. Yo no recuerdo cuál es Rady y cuál es Coen, pero bueno, es más o menos lo mismo. ¿Qué son? Una que le preocupan más que los contagios entre los alumnos, las aglomeraciones de padres cuando van y vienen a buscar. Por esto que es lo otro que me viene a la cabeza. Y es que parece que a buena parte de la población todavía no le quedó claro la opinión que tiene el comité científico. Y es que los niños se contagian muy poco y además contagian muy poco. Que la nueva evidencia está mostrando eso y que por eso el reinicio de las clases no sería una actividad de riesgo. Y sin embargo todavía bastante más de la mitad no piensa mandarlos a las clases por lo menos hasta agosto, es decir, dentro de dos meses. Yo creo que esa información hay que difundirla más todavía porque la supimos tarde. El primer mes los niños como habitualmente son fuentes de contagio de todo. No es que la supimos tarde, es que se creía lo opuesto. Exactamente. Bueno, pero digo, cambiar esa idea que se estableció de que el niño poco menos que es un vector de peligro, hay que decirlo mucho más. Y la cabeza. Por el bien de los niños también, porque han pasado mal. Y como en casi todos los temas de la pandemia siempre hay otra biblioteca también. Y eso supongo que los padres también lo consideran. Ahí la frase de Coen en la conferencia era muy clara en ese sentido. Decía, es discutible que la suspensión de clases ayude o no a la pandemia. Es indiscutible el daño que provoca la suspensión de las clases. Y no le decía otra cosa muy importante. Mandar a los niños a las instituciones educativas, para la mayoría de los padres, implica meternos en el sistema de transporte. Y eso es otro tema. Porque no es tan fácil irlos a buscar y llevarlos. Al cual, al cual. Los que suben al ómnibus ven montones de veces niños y adolescentes arriba del ómnibus. No es solo las clases, implica meterlos arriba del ómnibus. Y ahí sí hay más temor. ¿Sí? Porque es un horario errado. Que en horarios y sobre todo... Horarios pico, que sabemos que... Seguramente sean los picos, está lleno. Que los chiquilines van parados y empujados de un lado para otro y apretados. Sabemos que es así. Entonces, no es solo la escuela. Es todo lo que implica. Es cómo llegar. Exacto. Entre otras cosas. Bien, Mariana. Y además, Cifra presentó la semana pasada también la última encuesta sobre la gestión del presidente Luis Lacalle Pobre. Exactamente. ¿Qué tiene algo que ver con estos temas también? Porque gran parte de la evaluación de la gestión tiene que ver con la gestión de la pandemia. Le llegó todo junto. Le llegó todo junto. Y porque prácticamente es lo único que hemos visto. Sí, salvo temas puntuales como la ley, la LUC y algunas otras cosas. Pero lo cierto es que el presidente sale muy bien parado de esta situación. En medio de una pandemia que hemos visto que en otros países les ha ido muy mal, el presidente tiene más de la mitad de los uruguayos que aprueban su gestión. Más aprobación que votos. Y eso, para un presidente que está gestionando una crisis, es muy bueno. Políticamente, representó una oportunidad la crisis, políticamente. Sí. Y Lacalle parece haberla aprovechado. Porque, o sea, la aprovechó bien. Porque esto podría haber sido un desastre. Por ahora, además, ¿no? Siempre es por ahora. Lo prueban todos los que lo votaron y algunos de los que no lo votaron. Y algunos de los que no lo votaron. Eso habla, es muy alto para el uruguayo, que suele ser hipercrítico. Y que esto también, la evaluación de la gestión del presidente siempre está teñida de color político, ¿no? Si miramos esto por camisetas políticas, hay diferencias. Obviamente que los votantes de la oposición son muy críticos con el presidente. Pero aún ahí, hay un grupo pequeño que aprueba su gestión o que se ubica en el medio. Todavía no lo critico. Lo cual, para un votante de la oposición, es una cosa muy positiva. La calle está ahí con casi 30 puntos más que la gente que lo votó en octubre. Sin duda, sin duda. Y acordate que estuvimos los cinco años hablando de que una de las dudas con respecto a si el frente podía perder en el gobierno era que Lacalle no lograba romper determinado porcentaje de popularidad. Y ahora, como presidenta, a los tres meses está en casi seis de diez. Sin duda que la gestión de la crisis de parte del gobierno ha sido muy buena. Ha sido muy buena porque han logrado mantener ciertos niveles de bajo contagio, pero también comunicar a la población sus logros. Porque parte de las dificultades que tienen muchos gobiernos es que no logran comunicar bien las cosas que hacen bien, los logros. Y acá se ve una buena comunicación y una tranquilidad de la población. Porque entre todas las preguntas que hacemos es si están de acuerdo con la gestión de la pandemia. Y sí, la gente cree que se están haciendo las cosas. Claro, los números ayudan, ¿no? Por supuesto. Pero los números ayudan. Ahí está el huevo y la gallina. ¿Ayudan? ¿Porque lo hicieron bien o porque tuvieron suerte? Yo creo que hay una buena gestión. Hay un poco de suerte también. Claro, por eso digo, la percepción de la gente también es que... Y hay cosas previas. Uruguay, si se compara con otros países que están pasándola mal, tiene un sistema de salud razonable donde la gente accede. O sea, había una buena base, pero el gobierno la aprovechó bien. Y eso es un logro y es un mérito. Y hay que tenerlo presente. Si uno ve la evolución ahí, nunca ha estado por abajo del 50%. Y ojo, no solo tenemos una crisis sanitaria, tenemos una crisis económica. Hay mucha gente que se ha quedado sin trabajo, que está en seguro de paro. Eso es impresionante. Tal vez haya que esperar unos meses para que realmente esté claro el efecto en la economía y eso empieza a cambiar un poco. Si esto se sostiene o si llegado el momento que la gente afloja el miedo, empieza a pegarle palo al gobierno. Pero por ahora, en la situación crítica en la que estamos, uno a veces dice, es un buen logro para este gobierno. Ahí va lo que decía Leo, ¿no? Según el voto, entre la coalición también hay un porcentaje muy importante de gente que aprueba. Sí, sí. Los votantes de octubre y de noviembre, hay una satisfacción. Solo el 3% emite juicios negativos. Pero si miramos, vamos a lo más crítico que es los votantes del Frente Amplio. Tenés la mitad que desaprueba, pero la otra mitad o aprueba o se mantiene neutro. Eso es mucho. Es un mérito para el gobierno. Más de la mitad. Habría que ver qué pasa. Más de la mitad. Sí, sí, 52. ¿Qué pasa con ese 34% si no existe la opción de Nini? Si fuese solo apruebo o desapruebo. Bueno, pero lo que pasa es que no todo el mundo es blanco y negro. Está bien, esa es la discusión que tenemos los metodólogos que dicen, es más fácil buscar. Pero hay gente que realmente no quiere criticar y tampoco está... O sea, hay gente que está en el medio a veces, ¿no? O que dice, bueno, le sigo dando un voto de... Vamos a esperar a ver qué pasa. No voy a bajarle el hacha ahora y espero. Pero yo creo que estas cosas son muy interesantes y es un capital que el gobierno ha construido que le va a servir para los próximos meses también cuando las cosas empiecen a apretar más aún. Bien. Mariana, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima. Cómo no. Muy bien. Vamos a actualizar hasta ahora los datos del tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!